Ya, empezar. Más arriba, a altura... No, no muevan la cámara, ¿verdad? Si tengo la barcadera. Ah, vale, ¿verdad? Me lo han dicho que donde llegue me lo ha traído. ¡Gol! 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 Bueno, vamos. ¡Gol! Bueno, vamos. Dos bolas. ¿Y esto me son 60? Ahora si podemos hacer 60 con 30, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cuando hay dos manos son 60. Sí. Pero una con cada mano o...? No, no, no. Así con 60. 30, ¿verdad? 60. Es que no... No, no. No, no. Coño, sí, 30. Pero como... Traerte 30. No, no, no. No, no, no. ¿Te habría caído Mario? Sí. ¿En serio? Claro. A ver, tienes que hacer otra vuelta. ¿En serio? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora siguiente, siguiente. Ahora con dos manos. Sí. Ahora... ¡Muy bien! Es... ¿No? ¿No? No le dalla Lenin. No le... No le da. ¿No le doy coертвreas? No le doy co lame es, eh? ¡Gracias! La cierra era la cierra de… ¡Oh! Por cuatro… Deleño, monten los tres, coge un papel, y mira que va a hallar. El hombre obtiene bolas tan sola. No, hay una gente que lo ha hecho. Espera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más rápido, más rápido Venga, eh, pero joder, no, rápido, rápido Rápido Ahora encima del bolso es lo que hace Primero he metado a la derecha ¿Ha hecho ya con la izquierda? Ha hecho la derecha ¿Y con la izquierda? Vale, vale, perdona, venga, pues venga Ahí No, vale, 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 vale ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Ahora sí que... Al alternativo, capen toda la mano. ¡Gracias! 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 ¡Vosotros los que estéis por ahí! ¡Veniros para acá y ir ocupando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!